Solo en las estrellas Sé vivir sin ella Solo aquí Solo aquí Miro hacia el mismo lugar A donde ya no estás Mientras bailabas tu canción Ese es mi mejor presente hoy Como todo va cambiando Obligando a ser mejor El destino es así Y no lo que esperas vos Después de haberte despedido El sentido y la dirección A través de las señales Supimos conectar los dos En este cuento de muchas páginas Muevo de un lado a otro Esquivando el fin Y yendo de mi dolor Cuanto más espero Dentro tuyo estoy Intento salir Intento salir Intento pero no Solo en las estrellas Sé vivir sin ella Solo aquí Solo aquí Me encuentro solo aquí Me encuentro solo aquí ¡Oh,610 Para ver más Como todo Riso Check